Se creó un poco como una burbuja del terror. Más allá de lo que estaba pasando, sí era espantoso. Y espero que se calmen las cosas de esos temas. Claro, todo el mundo tiene opinión. Callar también es una opinión. Nosotros en la Fundación siempre hemos tratado de hacer en nuestra menor escala, ya que somos muy poquitos, un mejor Chile de lo que sea de afuera. No hay nada que me haya llenado más el corazón que cuando un artista me dijo que le cambié la vida. O sea, creo que eso ha sido el mejor regalo. Llevo un año casado y de repente se me da la onda, le digo a Felipe. Pues luego Felipe me queda mirando con cara extraña. ¿Por qué nos casamos? Después me di cuenta que era como un modelo mucho más heterosexual. Pero al fin del día un acto de amor para nosotros, para nuestra familia. Es mi mayor sueño. Hay veces que te preguntan cuándo es el sentido de la vida. Es definitivamente ese, tener una familia. Dicen que otra cosa es con guitarra. Claro, hoy día puede ser seis. Pero después le pregunto a amigas mías cuántos hijos más les gustaría tener. Y te dicen uno menos y tiene uno. Entonces no sé qué responder. Creo que cuando tenga uno te puedo responder. Pero cuatro encuentro el número maravilloso. Me estaba imaginando que quería ser como súper resluo y como criar una forma como lo que me ha fascinado. Y ahora es como que lo único que quiero es amarlo. No sé. No criarlo casi. Así como marlo, marlo, marlo. Es esperadamente. Así que no sé qué tipo de padre quiero ser. Ojalá darle la menos terapia posible durante su adolescencia. Y es que mi papá siempre que me quería jubilar a los 21. Por mala onda mi papá murió a los 21. Es como una grupa media negra. Vi el exceso que cobraban por ciertas cosas y encontré que no era justo. Y quería llevar mis... Quería llevar las cosas que he aprendido, que he visto, poder descubrir talento. Llevarla a buen precio y que a la gente, perdón la palabra, pero que no se la caguen. Como que a mí me pasa un montón que por ser tal o qué sé yo te cobran de más. Quiero cobrar justo, que todo sea justo.